¿Qué es el proceso electoral? Sobre todo, no solamente ustedes como espacios políticos, sino también la sociedad en su conjunto. Sí, no solo con un análisis, sino con un proceso previo, un proceso de años. En el caso de nuestro espacio político en Tandil y en mi caso personal, este año me encuentra con todo un proceso de crecimiento, de madurez, que es de larga data y que, entiendo yo, humildemente empieza a encontrar momentos de cristalización, de síntesis. Tal vez este sea uno, y es en un contexto, como bien decís vos, que es el de una Argentina que está golpeando duro en toda la línea de flotación. No solo a los trabajadores, a las armas de casa, a los jubilados, a los docentes, a los estudiantes, ni que hablar de los sectores de la economía informal y los más postergados, por supuesto, sino que está pegando en el comercio, en la pequeña, en la mediana y la gran industria, está pegando en diversos sectores del agro, de la cadena productiva del agro, en la industria, bueno, ni hablar, estamos viendo una situación en la que habría que retosar 20 o 30 años para encontrar Parangón. Entonces, en este contexto argentino, que es un contexto que preocupa y que es triste, se combina con el proceso personal y colectivo que estamos viendo nosotros, y que es un año muy especial. Este proceso que vos decís argentino también sucede acá en Tandil, lo vemos en los datos que incluso el propio intendente da de que hay una ciudad que creció el desempleo. Por supuesto, Tandil no es una isla. Yo no sé en qué cabeza en algún momento entró esta idea de que Tandil era una isla. Que Tandil sea lo que vemos y disfrutamos, y tenemos la suerte y la gracia de haber nacido en este lugar, yo soy un agradecido, o de haberse radicado aquí como tu familia, no hace de nuestra ciudad, que es una isla, es una ciudad de la República Argentina, orgullosamente y por suerte, de la provincia de Buenos Aires, y por ende, recibe los golpes y los avatares del conjunto del pueblo argentino de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto, el desempleo que hoy ya supera el 11%, el comercio. Esta mañana leía en un medio local que el sindicato de empleados de comercio ya empieza a mostrar alta preocupación por la cantidad de pérdidas de puestos de empleo en el sector, la industria, la cadena porcina, láctea, en fin, Tandil, que tenemos la suerte que es una ciudad con, es una mesa, siempre digo yo, con muchas patas, tiene una economía diversificada que hace que cuando tambalea una no se caiga la mesa, sino que tenga un poco donde soportarse, bueno, hay un momento cuando las crisis se prolongan, donde ya no hay cantidad de patas donde distribuir el juego, sino que todas se ven afectadas, y como toda crisis, es muy fácil saber y señalar, es decir, esta crisis empezó tal día, tal hora, podemos decir con la corrida de abril, por ejemplo, pero nunca en nuestro país, por la tradición lamentable que tenemos, podemos anticipar cuándo van a concluir las crisis y peor aún, de qué manera, y eso es lo que preocupa también como tandilenses. Y también es otra idea también esta de ver que durante toda esta crisis, durante los años procederos, en Tandil siempre gobernó la misma persona, el mismo sector, ahora con otra alianza, pero siempre la figura del intendente Lungui como la persona que llevaba adelante los destinos de la ciudad, y que ahora, por lo que se presupone, salvo que haya una interna mediante en el mismo espacio, buscaría un quinto mandato. Sí, a ver, charlábamos con un conocido lo que significa un Lungui de 16 años, proyectándose a 20 años, el desarrollo presente y futuro de una ciudad, esto sin menoscabo de lo que ha significado su figura y su gestión a lo largo de estos años, lo cual también ha sido parte de ese proceso que he vivido, que yo te contaba. También para mí la permanencia de Lungui de 16 años significó crecimiento y aprendizaje. De comenzar siendo muy joven, vos pensá que yo tenía 23 años cuando Lungui llegué a la intendencia. Éramos todos muy jóvenes. Hoy acabo de cumplir los 41 años, o sea, no somos tan jóvenes, ¿no? En aquel entonces yo veía la gestión como una gestión que hacía placitas y fuentes. Esto debo decirlo en tono autocrítico. He comprendido un tiempo a esta parte que la recuperación del espacio público es una de las marcas distintivas de la gestión del doctor Lungui y que hace directamente a la calidad de vida de los vecinos que vivimos en Tandil. Cuando uno empezó a caminar la provincia de Buenos Aires y a conversar con intendentes y a estudiar gestiones de otros distritos, de otros municipios, comprendió también que el sistema de salud pública de nuestra ciudad es un sistema que tiene una plantilla de profesionales envidiable en toda la provincia de Buenos Aires, pero que además tiene detrás una gestión pública que ha tenido muchos aciertos y que se corresponden con la figura del doctor Lungui y que sí, de un tiempo a esta parte, esto debo decirlo, se ha quedado y empieza a mostrar fisuras, ¿no? Bueno, para mí entonces la figura de Lungui durante 16 años significó madurar yo, aprender, aprender a conocer a mi ciudad en su complejidad, una ciudad que no es monocorde, digamos, no es el tandilense piensa o dice tal o cual cosa. El tandilense es un sujeto colectivo, es una comunidad, es una identidad compuesta por una comunidad con intereses difusos y diversos y uno como militante político y como hombre de la cosa pública tiene el deber, la responsabilidad de poder interpretar y en la medida de lo posible darle representación a esa diversidad compleja. Bueno, la permanencia de Lungui en 16 años, entre otras cosas, a cuadros políticos de mi generación, de mi espacio político y de otros espacios políticos, lo que nos dio Lungui es cierto, y esto es una variable que en la política creo que es la más valiosa de todas, es tiempo. Nos dio tiempo de madurez. A mí me preguntaban, en el eco casualmente, en un colega tuyo, Claudio Andiarena, para esta misma época del año 2015, hace cuatro años atrás, y yo me veía para encarar un proceso como candidato a intendente. Así que yo le decía sin ningún problema, sin sentir vergüenza, que no, que no me sentía preparado. Es más, le decía, recuerdo que me faltaban algunos golpes de horno, que me faltaba recorrer mucho más a fondo, que me faltaba mayor capacidad de comprensión de esa capilaridad de lo que es la ciudad en su entramado productivo, social, educativo, deportivo, cultural, ambiental. Bueno, gracias en un punto, es medio paradójico, pero la continuidad de Lungui en el ejercicio del poder, los cuadros de mi generación, hemos ganado esa experiencia que nos faltaba también. ¿Vos pensás que también en otros sectores, como decías, también se dio esto del tiempo? Sin duda, sin duda, Marcos Nicolini. Sin ánimo de meterme, donde no me han llamado, ¿no? Pero lo digo con el mayor de los respetos hacia su figura. Bueno, no es lo mismo el Marcos Nicolini de hace cuatro o seis años atrás que el Marcos Nicolini de hoy, que muestra un nivel de madurez, pero además una vocación política, por ser, que aún no había desarrollado, que seguramente estaba en el caldelero, ¿no? Estaba tomando forma de a poquito en aquel entonces, pero que hoy, evidentemente, tal como él mismo lo manifiesta, lo pone en situación de salir a la cancha a jugar. Y otros cuadros, tal vez del espacio sin más al que pertenecemos nosotros, como Juana Rizabalaga, Valentina Tambella, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Nicolás Carrillo, cuadros que también entiendo yo, de nuevo, no soy exégeta de nadie, ¿no? Pero que creo que hace cuatro o seis años atrás todavía le faltaba. Y hoy encontrás, digamos, a toda una generación en la política tandilense, en la dirigencia empresarial, en la dirigencia deportiva, quiero decir, no solo en el mundo de la política entendida en términos partidarios, sino en general en la dirigencia en Tandil, muy interesante, muy preparada, y que sí, empieza a tener a la figura del Dr. Lung y tal vez como tapón, pero que en tal caso siempre dependerá, por supuesto, de lo que es Sacrosanto y es el voto de los vecinos. Vos hablá del cuadro político, y después tenemos que hablar también como el sector. El sector del progresismo, peronismo, justicialismo, kirchnerismo, toda esta gran cuestión que hoy se junta en el espacio, ¿también está preparado para esta situación, para gobernar una ciudad? ¿Cómo lo ves vos? Creo que sí, creo que sí, que, a ver, no quiero poner el carro delante de los caballos, aún resta verse, y es cosa de meses, apenas, será cosa de meses, cuán preparados estamos para comprender cabalmente lo que significa prepararse para el ejercicio de un gobierno de una comunidad como Tandil. Y digo esto porque, para mí, comprender eso, la manera de demostrar, a ver, el primer paso para demostrar que uno como generación comprende eso, lo que eso significa, la envergadura, está en la capacidad que uno tiene de construir los acuerdos y los consensos necesarios, que dejen todo aquello que nosotros ponemos ahora en el terreno, en el plano de las contradicciones secundarias, de lado, o en tal caso, para resolver más adelante, y que pongan a lo central, en el centro de la mesa, que tiene que ver con la necesidad de devolverle a Tandil un dinamismo que la proyecta hacia el futuro, un dinamismo que ha perdido, con una gestión de gobierno, con un intendente y un equipo que ha perdido claramente las ganas, la iniciativa, la creatividad, y creo yo incluso, no el doctor Lungui, pero sí su equipo, la vocación de servicio, bueno, que volvamos a poner esos elementos en la mesa para devolverle a la comunidad tandilense el futuro. Bueno, estarán nosotros, a nosotros se nos acabó, yo te nombraba recién algunos dirigentes, algunas dirigentes, podríamos nombrar muchísimos más, lo que se nos acabó es el privilegio del inventario, es decir, no tenemos más el dedito para señalar quiénes son los responsables de los últimos 30 años de derrotas o de falta de triunfos en el peronismo local. Ahora, de un tiempito a esta parte, sobre todo de acá en adelante, ya seremos nosotros quienes cargaremos las piedras en nuestras propias mochilas. Y lo que no salga bien ahora, aquello de lo que no seamos capaces a la hora de construir la unidad, va a tener nombres y apellidos. Va a ser responsabilidad de Rogelio Parraguirre, va a ser responsabilidad de Facundo Llano, de Nicolás Carrillo, de Juana Riza Balaga, de Micaela Herrera, de Valentina Tambella, en fin. De toda una generación que debemos hacernos cargo, no somos analistas de la política, somos sujetos de la política, estamos construyendo presente y proponemos y pretendemos proponerle a la comunidad ser constructores de futuro. ¿Vos desde tu mirada lo ves posible? Porque muchas veces se habla de unidad y por ahí también lo vemos a nivel nacional, sin entrar en ese cuadro, pero con personas que han estado peleadas, que si bien en un tiempo estuvieron juntas, después peleadas. ¿Es posible llegar a una unidad en este momento porque la situación así lo requiere? Sí, sí, yo creo que sí. A ver, no puedo más que al menos plantearte lo que siento yo a título personal y el espacio al cual pertenezco, donde hay una predisposición absoluta y entendemos que una madurez para poner en juego, para poner en escena, para convocar o ser convocados, tampoco quiero decir convocar, porque acá no se trata de que nadie es el jefe de nadie, a la construcción de este espacio que tenga, a ver, que el horizonte nos lo ponga la comunidad a la cual pertenecemos, Tandil, nuestras apetencias, nuestra generación. Hay una pregunta que no debe dejar de hacerse nunca, que es uno de los vicios de quienes ejercen el poder en demasía, para mi gusto el caso del doctor Lunghi, es que en un momento se dejan de hacer la pregunta clave y es ¿para qué el poder? Y empieza a hacer el poder por el poder en sí mismo, por eso digo que es un equipo este que perdió las ganas. Bueno, nuestra generación tiene que seguirse haciendo esa pregunta, porque además, al preguntarnos ¿para qué el poder? ¿Por qué el poder en Tandil? ¿Por qué queremos gobernar estas ciudades? Mientras nos sigamos haciendo esa pregunta, la unidad va a ser un medio para otro fin, y no un fin en sí mismo, que es lo que muchas veces sucede cuando se declama, la unidad hay que lograr la unidad, hay que lograr la unidad, entonces pareciera que la unidad es un fin. Se juntan todos y el día siguiente ¿qué hacemos? Nos peleamos otra vez y se arman drogues. Entonces tiene que ser apenas un medio, y lo que entusiasme, lo que le dé sentido a esa unidad, tiene que ser esas metas que nos ponemos, esos desafíos en una gestión local, que tiene que recuperar la matriz productiva, que tiene que recuperar el mundo del trabajo, que tiene que volver a rediseñar la matriz productiva diversificada, que tiene que plantear políticas públicas que pongan a la equidad y a la igualdad de oportunidades, como creo yo el lema y la meta de todo tandilense, del tandilense que más tiene al tandilense que menos tiene. Todos deberíamos tener ese horizonte común, que es la equidad y la igualdad de oportunidades, porque eso va a hacer que Tandil, aún transformándose y cambiando de cara al futuro, que es lo que toda comunidad que crece y se desarrolla, hace, se transforma y cambia, conserve algo que hace al valor de la tandilidad, me parece a mí, y tiene que ver con la integridad social. Cuando yo iba al club con el hijo del portero, con el hijo del colectivero, con el hijo del médico, con el hijo del comerciante exitoso, con el hijo del productor agropecuario, lo mismo me ocurría en la escuela, y lo mismo me ocurría en los ámbitos educativos, de esparcimiento, de ocio, donde me desarrollaba. Hoy eso no ocurre, hoy Tandil es cada día más un cristal roto, en mil pedazos, y créeme José que eso va a significar, ya lo significa hoy, pero sobre todo en el futuro inmediato, un dolor de cabeza muy grande para toda la comunidad de tandilenses. ¿A vos te gustarías el intendente de 2019? Como te decía hace un rato, yo empiezo ya a sentirme muchísimo más preparado que hace cuatro años. Atrás de estos cuatro años, de cuando le decía a tu compañero que me faltaba un golpe de horno a esta parte, fueron cuatro años de escucha y aprendizaje. Fueron cuatro años donde en el medio ocurrió algo para mi formación muy importante, fue la derrota política y electoral de la fuerza a la cual yo pertenezco, al Frente para la Victoria, al peronismo, derrota que nos devolvió y me devolvió a mí la capacidad de escucha, de entender que el ejercicio de la política no se trata solo de tener siempre a un otro ahí dispuesto a escuchar todo lo que yo tengo para decirle, sino que ese otro tiene para decirme muchas cosas a mí, y que esas cosas son insumo vital para mi desarrollo intelectual y político a la hora de comprender esa complejidad, ese entramado difuso y diverso que te decía que es la comunidad de Tandil, para la cual uno intenta proyectarse como el mejor defensor de sus intereses. Entonces creo que sí, creo que sí, pero que hoy, enero de 2019, no es la discusión que hay que poner en el centro de la escena. Miramos Tandil y vemos una ciudad, como vos decías, muy rica. Me imagino que tiene un montón de problemas, pero también tiene un montón de virtudes. Como cierre de esta nota, que la idea es charlar sobre mirar Tandil, ¿qué pensás de la ciudad? ¿Qué tiene por delante Tandil? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene tanto detrás Tandil, en su historia tan rica, que ya eso solo hace pensar que no puede ser eso y nada más. Pero además se han agregado elementos nuevos, tantas familias que han visto en Tandil un lugar donde erradicarse, donde volver a reconstruir sueños, oportunidades de trabajo, de formación y de estudio, como también en sus características más propias en el centro de la provincia de Buenos Aires y sus características naturales. Hoy ustedes escogieron un lugar para hacer esta nota, único diría, entre los tantos, que tal vez tiene Tandil, un entorno natural que yo creo que poco a poco va forjando, como el cincel, va forjando la identidad del tandilense. El tandilense nacido y que iba aquí y el venido a esta ciudad. Una ciudad que tiene valores que ya te digo, son para mí históricos. Yo que he cumplido 41 años y pertenezco a una familia con muchos años en la ciudad, que son los de la integración, la equidad, a diferencia uno viaja a otros lugares donde ve muros tan claros y tan tristes y lamentables entre los que más tienen y los que menos tienen y los que están en el medio y los desclasados y los que van y los que vienen. Tandil, créeme, José, que no era así, hasta hace muy poco tiempo no era así. Yo no creo que esa sea una batalla perdida y creo que en gran medida la potencialidad de Tandil como comunidad para construirse un futuro, para proyectarse hacia un cambio, una transformación, tiene que ver con cuidar ese capital que es el de la integración social y es lo que creo que no debemos perder y lo que entiendo humildemente que nosotros podríamos venir a hacer a esta ciudad. Bueno, Rogelio, gracias, suerte, un 2019 me imagino bastante dinámico va a ser. Al contrario, José, gracias a vos, que tengas un muy buen año. Este ciclo, Mirando Tandil, en las entrevistas del Eco de Tandil.